Pues así es como discurre la senda del oso, por este tipo de pista, por donde no pasan coches, total seguridad para ir con la bici con un carrito atrás con un niño pequeño, como se hace mucho por Europa por ejemplo, o simplemente para dar un paseo precioso de un día. Ahora más o menos estamos a la altura de Tuñón, y bueno, luego pasaremos por Proaza, veremos a las osas Pacaitola y a Furaco, y bueno, pues toda esta zona es conocida como los Valles del Oso, y la verdad es que es muy chula, tiene mucha vegetación, montaña, y bueno, un poco lo que te puedes encontrar en Asturias, si te gusta la aventura, te gusta el turismo rural, comer bien, encontrarte a buena gente, pues es más o menos lo que vas a encontrar. Deciros que es bastante conocida la zona de Teberga por la película Para qué sirve un oso, que se grabó en los valles de esas montañas, entre Teberga y su miedo, que están unidos por el puerto del Alto de San Lorenzo, y todo eso, esa zona montañosa, bueno, es espectacular. El que venga en coche de turismo, pues en cuestión de 10 minutos se puede plantar en alta montaña, y bueno, descubres una zona vaqueira preciosa, con muchas brañas, con teitos, y lagos, y preciosas rutas de montaña. Así que nada, mira que lechales, más guapos. ¿Cómo discurre el agua por estas tierras? Bueno, por eso tiene que llover de vez en cuando. Así que venga, ahí vamos.